La contundencia del material probatorio presentado por un fiscal de la seccional Norte de Santander permitió que un juez de conocimiento emitiera condena de 19 años, un mes y seis días de prisión en contra de José Alberto Contreras Díaz, integrante del ELN por su responsabilidad en los delitos de homicidio grabado en concurso homogéneo y sucesivo y rebelión. Los hechos investigados ocurrieron el 25 de agosto del 2020 en el corregimiento de Capitán Largo, municipio de Ábrego, Norte de Santander, donde fueron atacados con arma de fuego tres comerciantes identificados como Wilmar Carreño, Gabriel Bambacea y John Ángel Contreras Gil. El hoy condenado fue capturado mediante orden judicial el 21 de diciembre de 2020 en las instalaciones de la Policía de Ocaña, Norte de Santander, donde se encontraba recluido por otro proceso investigativo. La Fiscalía de Norte de Santander habla con resultados.